SACO TODO EL MIE A ver si acabas... Ay... SACO TODO EL MIE A ver si no... ¿Porés? No, no, porque... A ver si... ¡Vamos! No, no hay que arreglar ese, no, 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 no cumple. Trae, trae, arca el trae y después seguimos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu